¿Qué tal? ¿Cómo están? Comienza una semana que en general será calurosa en muchas zonas de España. Hoy bajan las temperaturas en el norte y en el este peninsular, también en puntos del litoral atlántico andaluz, bajan también en los archipiélagos, en el Balear y también en Canarias. En el resto se mantienen con pocos cambios. Mañana las temperaturas diurnas suben en la mitad norte, bajan en el tercio sur peninsular, especialmente en Huelva, en Cádiz y en Málaga. Bajan también un día más en Canarias. Echamos un vistazo a la imagen del Meteosab y observamos que el viento húmedo del noroeste sigue aportando nubosidad al Cantábrico y a la cara norte de los Pirineos, zonas donde tenemos algunas lluvias débiles. En Canarias tendremos algunos intervalos de nubosidad media y alta. En la anticiclón que se extiende desde las Azores asegura otro día con predominio de la estabilidad y con ambiente soleado en nuestro país. Sigue el ambiente húmedo del noroeste en el Cantábrico, allí con nubes y lluvias débiles. Esta tarde cielos despejados, aunque con nubosidad de evolución en el litoral y en el interior de Cataluña. Aquí se pueden registrar algunas precipitaciones. También en Mallorca pueden aparecer los chubascos. En cuanto a los avisos, destacamos aviso naranja por temperaturas altas de 41 grados en la campiña cordobesa. También avisos amarillos en otros puntos por altas temperaturas por viento y costeros. Echamos un vistazo también a las temperaturas máximas. Destacamos los 39 de Cáceres, 39 también en Badajoz. En cuanto a la jornada de mañana, por la mañana tendremos nubes matinales en el Tercio Norte, en la zona del Estrecho y del Levante. No se descartan lluvias débiles en el Cantábrico Oriental. Y por la tarde, nubosidad de evolución en el interior del noroeste peninsular y zona centro de la península. Chubascos con tormentas en los sistemas central y también en el ibérico. También podrían registrarse en Mallorca y en Pirineos. Destacamos máximas de 39 en Badajoz, 38 en Cáceres. Las mínimas de 14 en Palencia, 12 en Soria. Esto es todo. Para más información pueden consultar nuestra página web.